El actor Sergio Goyri La forma irónica de la actuación de Aparicio, quien es la primera mujer indígena nominada a un Oscar por su actuación en la cinta del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, donde interpreta a una trabajadora doméstica. El video lo captó la pareja del actor, la empresaria Lupita Arreola, quien hablando a la cámara dijo que estaba acompañada además por Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri. En otra intervención de la charla, se escucha a la actriz Isaura Espinoza, decir que considera exagerada la nominación, incluso también critica a Mariana de Tavira, a mi me parece exagerado, creo que están para premio pero no para mejor actriz, revelación, ni ella ni Marina de Tavira, aquí el video, NL. ¡Suscríbete!